Hola, muy buenas con todos amigos de YouTube. Hoy les traigo un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a jugar un partido de FIFA desde el Android. Voy a recrear un poco lo que va a ser el partido del domingo, no sé si es este domingo o el otro. En la final de la Copa Confederaciones FIFA. Es el que está en... bueno, son los partidos que juega Alemania vs Chile. Lo que hoy día vamos a hacer es jugar un partido amistoso entre estas dos selecciones. Para ver, ¿no? Vamos a ver cómo quedaría, ¿no? Pero yo tengo a los equipos titulares, pues, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración, ¿no? Tienen buen potencial los dos. Alemania un poquito más que Chile, pero son equipos parejos. No hay que dejarnos engañar. Bueno, seleccimos Alemania. Listo. Entonces, vamos a ver OK. Si, seleccionamos las camisetas, el clásico. Bueno, su camiseta de Chile es ahí. Vamos a jugar un partido de 3 minutos. Vamos a ordenar un poco las plantillas. Yo, con lo clásico que yo puedo, es esto. Bueno, no están como verán. Bueno, tengo a Draxler por ahí, creo. Bueno, vamos a poner a otro defensa, un poco más, este... menos conocido. Que pueda... Para que pueda no jugar bien. Vamos a poner a él. Hammers. Chul, vamos a poner un delantero por aquí. Cruz, ya. Bajamos a Reus. No, Mario Gops no puede ir arriba. Vamos a ver si Newell puede ir acá. No, Newell va de arriba. Y, a ver, vamos a ver si podemos poner a Vendor. Perfecto. Tony Kroos, esos son mis titulares. Todos tengo en orden acá. En personal, para que no vean que estamos haciendo... Estoy haciendo trampa el partido. Lo vamos a jugar en clase mundial. La más baja es principiante. Lo voy a subir todo para que vean. Y, pues, todas las... No, lesiones, fuera de juego, tarjetas. Todo en orden. Sus titulares de Chile. Los míos. Las plantillas. Las camisetas. Y, pues, vamos a jugar. Veamos a ver qué nos... Qué nos toca aquí en este partido. Vamos a ver selecciones. Vamos a suponer que es en la final. Vamos a ver. 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 qué tal nos queda el partido este y cómo sería pues en los goles que le meta no soy partidario o sea no diría que gane Alemania, que gane mejor porque es una Copa estos son unos campeonatos a prueba para el Mundial ya que si Chile hubiese jugado si Alemania hubiese jugado con el equipo titular pues no sé si sería otra cosa bueno nada bueno no pues empezamos mala si me fui mal no era para hacer eso oh cartón rouge y el árbitro que no era realmente el choix entonces la el árbitro no habrá pasado tiempo para salir un cartón rouge bueno así es el partido vamos a intentar, bueno vamos 10 minutos y no ha pas hésité y se jeté sur la ball el guardián nooo el árbitro que ha cifré un fan, rien a dir tal vez me lo hicieron la mía pero estamos acá abajo hasta luego el idioma de juego lo tengo otro lo tengo en francés porque lo he configurado así me gusta siempre variar cada mes un cambio de un idioma distinto para ver y tratar de entender lo que dice bueno nada chile como siempre demostrando su jerarquía ufff bueno oigan está complicado el partido este y con uno menos pues no creo que me vaya a empate ya 23 minutos debería haber metido un gol en dos manos vamos a ver vamos a ver por acá venga ha pegando tiros de lejos vamos a ver este si logramos un gol un gol ya que no sé este equipo ve el domingo que tal jugará no 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 estoy tan me he visto jugar el partido quedó de empate en un partido anterior ya han jugado ya quedaron empates ahora no sé pues no es una final chile tiene esa esa jerarquía que lo lo pone en un lugar que ha ganado pues dos copas américa ha llegado ha llegado ha llegado a una fase bastante avanzada en el mundial es un equipo que tiene posibilidades de llevarse a la copa confederación pero vamos a ver que sucede que gane pues el que el que mete goles gane está ahí está complicado esto no me lo esperaba un partido tan un partido tan intenso no quiere entrar ya ya va a acabar el primer tiempo y un cero a cero no me convence y como que también grabar y esto no estoy tan concentrado que digamos ah es super me controla ah y la foto de mano es voluntaria tufro oh él puede me dar un carton si si y la razón lo vio después todavía le dio cuenta después del árbitro si he cometido errores hay que bueno vamos a tiro bueno esos gráficos por dios pero bueno así es el a ver chile tipo la posesión en pases chile también ha ganado una tarjeta dos faltas la roja que tengo once entradas tengo chile tiene cuatro tiros a puerta dos tiros totales tres y cero cero goles me gana en posesión y en pase o sea chile tiene más juego en estos momentos no llega hasta llegando a mi arco yo como dice ahí he llegado dos veces tiros a puerta y tres totales no a ver quién vamos a ver de segundo tiempo qué tal nos va si podremos hacer algo un poco más productivo déjame concentrarme un poco perdón de si no hablo mucho pero es que lo tengo que ganar esto es un partido si yo hubiese elegido chile si yo hubiese elegido chile pero estoy jugando con alemania un campeón mundial así que no me debería de dar problema ahhh estar con uno menos es bastante incómodo y eso que esto no es copa o sea los equipos acá en este juego cuando estás en clase mundial y es copa o sea es una es un partido importante juegan el doble de difíciles que hacen que este oh bueno se queja de todo a ver vamos a hacer unos pequeños cambios aquí bueno no tengo nada casi que cambiar no aunque si podemos poner a sí por acá se va a estar haciendo cambios el otro de chapas es un cambio también va a aumentar un poco la ofensiva Valdivia ha salido y ha entrado J.R. Fernández no sé quién es ah intervención parfaite de la parte del defensor el balón va mucho oh vamos a ver cómo hacemos vamos a ver cómo hacemos vamos a ver cómo hacemos si le ganamos o no le ganamos a favor es mi primer video que grabo es mi primer video que grabo desde un Android o sea que es algo nuevo para mi canal esto no va a ser el último tampoco voy a intentar grabar unos tantos más por ahí varias cosas no tengo sí yo también tengo que hacer un montón de cosas aparte de explicaciones tips algunas cositas por ahí para ayudarte no personalizado aunque bueno solo para Android no tengo que hacer cosas wow este es increíble o sea aparte de de no poder le va a hacer y me voy a suplementario bueno no no puedo no sé no sé qué me pasa déjame concentrarme un poco y le voy a meter un gol en este momento tenía la tenía la de no lo puedo creer no no Uy, estuvo cerca Mauricio Díaz toque, Mauricio Díaz Wow, como cubre en Chile No, es imposible, no le pude meter ni un gol Increíble este partido Oh, sí, está bien este balón Y la bala que llega por un defensor Uy, se me hagan todos los minutos Wow Pero estaba a un palo de ganarme el partido No, pero si Chile sí tiene Quizás si se hubiesen encontrado Chile con Alemania Otro hubiera sido la historia ¡No! ¡Wow! No lo puedo creer ¡Ah! ¡Jugar! ¡Es bueno! Estaba desconcentrado, la roja me desanimó ¡Wow! No lo puedo creer ¡Increíble esto! ¡Increíble! Bueno, si lo tiene todo Mira, no he hecho ni a... Ni me ha acercado en el segundo tiempo a hacerle otro tiro He tenido entradas, cuatro faltas Pésimo, total es jugador Quizás en otro partido más adelante Les pueda demostrar un poco más de calidad de juego, ¿no? Voy a grabar unos cuantos más Voy a grabar también mi modo manager que tengo Que eso sí O sea, yo en el modo manager estoy con el Paris Saint Germain Y ahí sí, pues mis jugadores no me defraudan, ¿no? Estos son partidos así amistosos No sé cómo quedará el domingo Espero de repente ver algo así O ver lo contrario O ver un empate Penales No sé cómo será Vamos a ver Que nos regalen un buen partido Eso es lo importante Espero que les haya gustado el video Este es un poco de lo que quería hacer yo Hacer una pequeña grabación en Android Y probar, ¿no? Cómo es todo este sistema Lo hice con un pequeño partido de fútbol Y pues... Espero que les haya gustado, ¿no? Va a haber más Comenten a ver qué cositas puedo agregar ahí Cambiar, mejorar Y pues... Eso es todo, ¿no? Saludos, cuídense Y nos vemos hasta la próxima Chao Chao